Es el cumple de mi suegra Aquí está tía Paula Voy a estar despierta hasta las 4 de la mañana Mira, mira, mira Te estás cercando Estás esperando la prima Macedonia Me gustando el video Eh, sí, tantiaguriate Detrás de mi ventana Bueno chicos, yo no sé ni cómo estamos en pie Yo no sé ni cómo tengo los ojos abiertos Por aquí está mi mami Yo, no, Reisito y yo Desde ahora de la madrugada, muy Sí, ellos están al pendiente de todo Y bueno, aquí estamos Porque lo prometido es de desayuno que ustedes conocen Voy a apagar un momentico la cámara Nos cambiamos de lugar Uy, Lori, o de esa parte Sí Voy a apagar un momento de la madrugada ¿Voy a apagar un momento de la madrugada? Você có nên un poquito de la madrugada? Sí Voy a apagar un poquito de la madrugada ¿Suscríbete? Sí Che cariima Que cari impaga un momento de la madrugada Eh, si Le regalo, dice ¿Pan? ¿Pan? Pan En español dice pan ¿Pan? Gracias ¿Estas andando? Nutella, risve ¿Otien debo crema? ¿Cosí? No, lo quiero un olio ¡Muchas y amigas! ¡Sé Feliz Hereto! ¿Dónde está el depurado porque la gente sabe que la gente sabe ¿Qué? ¡Muchas y amigas! ¿La italiana? No, el inglés es como que no le gusta ¡Sí! ¿Ves? ¡No, la italiana! Capítulo 7 ¿Du dios? Rey, ven Rey Corpita Él está mirando Ven, corre Corre, payo Ay, mi madre Él está en el Sí, te sirve ayuda Lo aspetta donde, fuera ¿Cómo funciona? ¿Tú está en el lugar? Sí ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está el niño de mamá? Sin sorpresa Mi padre que no le pierdo tu moto ¿Dónde está el niño de mamá? 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 Estamos aquí en el centro comercial Casi que el que siempre les muestro Porque este últimamente es el que hemos estado viniendo Las últimas veces que hemos salido Quitaron todas las cosas aquí que tenían De matrimonio, los trajes de boda y todo No lo sé ¡Oh! ¡Oh! Pero aquí cambian las cosas siempre Aquí cambian las cosas siempre Esto me lo digo de decirte Parece que es otra tienda que no anda la cabecita Sí, Elori Cámbianos en continuación a tutta la ropa Me cuesta el elasticizado, es bueno Estos son cómodos, cómodos estos pantalones A partir de 10 euros Estos pantalones Sí, son elasticizados ¿Qué es esta misa? Esta es buena No está mal, 6 euros cuesta Esta es buena No estoy preocupada Ya trae dos cubanas Dice ¿Y cómo lo sabes? Vamos, hermano Mira este color Me gusta Azul De este verde De este verde Dirá que me van a decir a mí Yo soy expresivo Ahora tiene un poquito de sueño Ahora tiene un poquito de sueño Y está así Pero qué lindo Cómo juegas con la abuela Y tú vas a empezar a bailar Y el niño Les digo una cosa Hoy es el cumpleaños de mi suegra Sí, ella cumple el año con día De diferencia Sí, ella cumple el año con la abuela Hay siempre un motivo para festejar Y permanecer Para comer Dice Este es hoy Voy a seguir Para ver que te va Sí, tengo que comprarle 12-18 Porque ya le está Ay, qué lindo 12-18 Ese verde Sí A ver si se lo combino Con algo para arriba Ay, yo no puedo evitar Llegar aquí Y comprarla con mi hijo A mí eso me da felicidad Mira a ver si este color Tiene algo que ver Con uno de este No Ninguno Ninguno Tiene distintas tallas Mira Mira Distintas tallas El color es el que no me gusta mucho Este color gris para él Pero tiene Todo mi chero Mira Yo seguro Que es la El juego Cuánto cuesta Siete Y aquello No sé Cuánto es Cinco Donde dice euro ¿Qué talla es esa? Cinco ¿Qué talla es? 28-24 No, 12-18 A ver Mira a ver si ahí está 6-9 6-9 meses Se piensa que 6-9 meses Tendrá 21 libras Eso es dependencia 24-36 Es tan grande esto No, no está la talla A ver Hay que trabajar Encontrarla Cosas que te gusten Para el varón ¿De quién es el cumpleaños hoy? Es el cumpleaños hoy Ay hija Es más fuerte que yo Es más fuerte Que yo Hola ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Yo pongo el rey Motociclista Ay dios Es típico Escuchen Es el rey Rock and roll ¿Qué buscas? Hola ¿Qué buscas? ¿Life oque? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Quién es el ranges ¿Cuántos ¿Estás meleos? ¿Qué buscas? Buenas chicos Aprovecha que yo estaba picando papas Y me puse a picarle también a Rey Unas papitas y algunas verduras Esto me facilita a mí muchísimo la vida Yo tengo que decirte algo Dame para abrir Yo me quiero ir para Cuba No, no, no No, no, verdad No, 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 no No, 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 no La botaron, la mamá que la dejaron para que ella terminara hasta mitad del mes que viene y ya. Miren que ya Judy hace como va a ser ya tres años que no la veo. ¿Y Judy? Tres años que no la veo. ¿Qué te crees? ¿Puedes hacer algo? No puedo hacer nada por yo irme. ¿Tú y yo no? ¡Ay! Con irme yo si no puedo le contar. Tengo que irme. Yo no pensé que a Judy la iban a botar hasta allá. Emma, pero tú estabas aquí cancelado. ¿Eh? Tú estabas aquí tan... ¡Ay, pelado! ¿Eh? ¡Ay, Emanuel! ¡Emanuel, tú no me estás haciendo cuatro detalles! No, estoy estudiando, perdón. Tú estabas aquí tan pelado. ¿No tienes que irme? ¡Pelado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo dices? ¿Vas a hacer algo así? De dinero. Estoy muerto de nombre tú. Ay, mamá, Lesslie. Ahora más que... ¿Cómo!? ¿Verdad? Más que nunca. ¡Ay, Dios mío! ¿No me puedes vender el caballón? No puede posible No puede posible Buah, Buah, Buah. Buah, Buah. ¿Qué? Buah. 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 ¿Qué, papi? ¿Qué, mi vida? ¿Qué? No creo. Él no se lo creyó. ¿Tú se lo creíste? Él no se lo creyó. Sí, hubo momentos que sí se lo creyó. Él no se lo creyó. Así como estaba el que en el caso te estaba haciendo. ¿Tú se lo creíste? Sí, hubo momentos que sí, Emmanuel. Hubo momentos que sí. Que no lo tengo el dinero, te digo. No, pero hubo... Te digo igual sí. Sí, pero sí lo creíste. Hubo momentos que sí lo creí. ¿Tú lo creíste, Emmanuel? Laica no te va a estar. Laica no te va a estar. Diciéndote que vendas hasta el café. Yo sabía que Emmanuel no te iba a creer nada. Yo lo sabía. Lo primero me lo dice Ante Business. Porque tú me lo dices primero. Dice que... Yo lo sabía. Primero él le hubiese creído más si yo... Le hubiese dicho a Paz. Te amo, mira, hay una situación. Te contar problemas. O me pasó esto. Y además, si no lo tengo el dinero, te digo. ¿Cómo se dice? No puedo decir sí. Sí, y Emmanuel es uno que no tiene las cosas. Si tú le dices que tienes un problema, Emmanuel te dice sí, sí. Después le digo, ¿de dónde vas a sacar? ¿De dónde? Yo sabía la forma así relajada que él tenía. Y tú diciéndole... Él no me estaba pensando. No, además me comió el maní. Y el maní cuando... Masticaba. Masticaba, te tapaba los oídos. No, no, no. Y tú dices, está hablando bobería. Y yo comiendo maní. Yo sabía que él no te iba a... Además, tú contándole un problema tuyo ahí, Emmanuel, diciendo, resuélveme esto que me tengo... No, gracias a Dios, no. No, esto es mentira. No, lo que no. Yo me invito a cenar aquí a mis suegros. A mi suegra por el cumpleaños le dije que yo iba a hacer la cena. Estoy preparando porque a él le gusta mucho el pollo. Y entonces estoy preparando... Ustedes vieron que puse las papas en remojo. Aquí ahora me puse a adobar el pollo, pero me acordé que no les había bloqueado más nada porque me puse a joder, como decimos un buen cubano. Aquí está. Ya le agregué un poquito de sal y además le agregué un poquitico de picantico. Ahora le voy a echar un poco de vino blanco. Un poquito nada más. Así. Y... Le voy a agregar un poquito de cebolla. Y le agregaría un dientecito de ajo. De que no se lo agregue. ¿Ustedes saben por qué? Porque mi suegra tiene un problema bien grande con la digestión del ajo. Ella no digiere bien el ajo. Y entonces es su cumpleaños. Imagínense que le prepara una cosa que ella va a comer y no lo digiera. Y nada. El Manuelito no es amante del pollo, como muchos saben. Por eso este va a ser uno de los dos menús que voy a estar haciendo hoy. La vida es así. Si a ti y a Romero te hacen muy feliz. Aquí está el detalle. Yo te lo regalo por todo el sentimiento y lo bueno que ha estado. Yo te lo regalo por todo el sentimiento. Yo te lo regalo por todo el sentimiento. Yo creo que se dedica bien a nuestro mamá. Pasa. Más de cara. Más de cara tan algo de esto. Y te están. La plantecita. Más de cara. ¿Por qué te vas a hacer un plato? la fuente si me gusta fioto un viernes un viernes si por aquí ya está el preparado que le estuve haciendo hoy a Rey para cambiarle el menú le hice papas, verduras y pollito hecho por mamita con aceite de oliva una cucharadita y aquí está, me imagino yo que ya tenga hambre pero le voy a quitar la cámara porque se hace, ustedes saben el actor de la televisión porque hay una cámara en acción chao, chao vieron y por allá ya está la mesa preparada por aquí tengo el sartén ahí puse a dorar los ajitos en el aceite de oliva y sin dejar que se quemen le estuve agregando las salchichas salchichas que no voy a dejar que se quemen tampoco simplemente es darle un doradito para después entonces agregarle la verdura que en este caso será broccolete ¡Gracias! 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 Ahora cuando están en este punto así la salchicha entonces le vamos a agregar la verdura que en este caso va a ser broccolete ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!